Enzo, buenos días. Bueno, ya estás trabajando para, o con vista a lo que es la colonia de vacaciones, será en el Complejo San Carlos. Buen día, Marcelo, y para toda la audiencia. Sí, se hará en el Complejo San Carlos y tiene fecha de inicio el lunes 26. ¿Vas a trabajar con Laura? Con Laura, sí, sí. Estamos siempre firmes con ella. Bueno, ¿qué han preparado este año? ¿Cómo se va a desarrollar la colonia? Bueno, la forma de trabajo viene siendo siempre más o menos la misma. Tratar de sacar al chico de la rutina, de lo que viene haciendo la escuela, no tener horarios siempre fijos para todo. Y, bueno, dándole prioridad a que el chico esté mucho tiempo en la pileta y que aprenda a desenvolverse en el agua. Y el que ya se sabe desenvolver bien, que vaya mejorando lo que es el tema de los estilos de nado. Bueno, recordemos por ahora, y cuando empiece ya estaremos hablando nuevamente, ¿desde qué edades, a dónde se tienen que inscribir y qué requisitos necesitan? Las edades son siempre las mismas, o sea, desde los 4 años hasta los 12. Y se pueden inscribir en el keto, ahí en el negocio, o en la pileta, o si no, contactarse con Laura, conmigo. ¿Y los requisitos certificados médicos? Certificados médicos, sí. O sea, más o menos, que sea si tiene algún inconveniente por ahí respiratorio, o alguna alergia, claro, que nosotros sepamos por alguna picadura, alguna cosa de algún bicho, entonces, cosa de tener una idea. Pero sí, siempre certificados médicos de buena salud. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.